Alguien está tocando el timbre todo un puto rato ¡Eh! ¿Quién coño hay ahí? ¡Eh! ¡Fua! ¿Qué cojones? Esto es para mí, pero ¿de quién? ¿Quién coño? ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién coño era ese? ¿Qué cojones es esto dentro de la puta caja? Es un jodido pen ¿Pero qué hay dentro? Hay una carpeta que pone para artista que hay un vídeo, una realización y un vuelo de avión ¿Qué? ¿Me dice hola? ¿Quién coño es este? ¿Quién coño es este? ¿Quién coño es este tío? ¿Qué? Me está vigilando este tío En la localización hay un link de Google Maps La pegamos aquí ¡No me jodas que es Chernóbil! ¡No me jodas que es Chernóbil! ¡Sí, sí, es Chernóbil! ¿Y el vuelo? ¡Que es a Moscú! ¡A mi ciudad! El hombre que nos ha enviado esto sabe muchísimas cosas de mí Pues nada, mafia rusa ¡Al aeropuerto! Sinceramente no tengo ni idea de por qué nos están mandando a Moscú, a donde yo nació Si teóricamente Chernóbil está en Ucrania, o sea, es un país totalmente diferente Y seguramente en Moscú tengamos una gran, gran, gran sorpresa Siempre se me acaban de enviar a alguien un mensaje Me acaba de poner que hay una pista en el baño del avión Ahí al fondo está el baño Vale, o sea, no entiendo absolutamente nada ¿Cómo que una pista en el baño? Lo que más es que no tiene ningún tipo de sentido ¿Qué pista voy a encontrar yo aquí? O sea, es como no haya ninguna pista por aquí es que literalmente me rajo la cabeza A ver, por aquí... Vale Ostias, ostias que lo he roto, hermano Lo he reventado Pues chavales, como yo he reventado esto, quiere que absolutamente todo el mundo reviente el botón Para que se convierta en gris, para superar al putísimo Vinicius Jr. Os imaginéis los mafiarrosos superando a un maldito jugador del Real Madrid profesional Así que chavales, pam, 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 pam Y vamos a superar a ese maldito cabrón Pone que... Espérate, que me acaba de llegar un p***o mensaje No me jodas que es otra vez el tío este Es un p***o video No me jodas que habla español Y que tengo que ir a la localización A la p***a localización que tenía en la caja, en el Vin O sea que el señor este puede estar en cualquier parte de este avión Esto me parece a lo surrealista Puede ser cualquier persona Tampoco nos vamos a mentir que esto es bastante raro que el pavo esté en el mismo avión que yo Y eso me preocupa muchísimo porque no sé lo que va a hacer conmigo Acabamos de aterrizar en Rusia pero tengo muchísimo miedo Es que lo que más me preocupa es que este hombre puede estar en cualquier lado Y me da muchísimo miedo Llevo tres días sin parar de viajar hasta la frontera de Ucrania y creo que lo acabo de conseguir Para los que no me creáis estoy actualmente aquí Esto es Rusia y este país de aquí es Ucrania Según lo que me ha dicho la gente de aquí esta cosa de aquí no sé si la veis Es un muro gigante que separa Ucrania y Rusia ya que están en guerra Pero necesito cruzar ese muro para llegar a Chernobyl Ya que hemos llegado hasta aquí habrá que buscar el muro Tenemos muy poco tiempo porque está lloviendo y pronto va a hacerse de noche Otro problema es que tengo muy poca agua y muy poca comida ¿Sabéis ese sentimiento de que alguien nos está vigilando? Pues yo tengo ese sentimiento ahora mismo en el bosque En la mochila hay un Sprite que está totalmente vacío Ropa que yo tenía del avión porque me he comprado esta Unas Pringles que tampoco quedan o sea están vacías también Las zapatillas que yo tenía del avión y aquí por suerte queda muy pero que muy poca agua Y gracias a Dios os no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer que acabo de tirar casi la única comida que tenía Porque tenía otro panecillo Me cago en la **** tío Y ya está eso es todo lo que tengo Aquí he encontrado un par de setas pero creo que son venenosas Algo que he aprendido es que las setas blancas siempre suelen estar mal Y sigue la sensación de que hay alguien en el puto bosque tío Perfecto Sigo teniendo la jodida sensación de que hay alguien No sé si es un animal, si es una persona Sí, es un animal 100% chavales Es un jodido animal 100% porque mirar las caquitas Mirar las jodidas mierdas que suelta este bicharraco O sea es de un tamaño considerable diría yo Así que hay que tener mucho cuidado Si no me equivoco tengo que dirigirme justamente al este O sea donde estoy yendo yo ahora mismo O sea que por ahí tenemos que ir Mirad lo que acabo de encontrar Una jodida llanta en el suelo O sea esto lleva aquí más años A lo mejor esto es de la época cuando Chernobyl explotó Creo que exploté en el 96 O en el 86 creo Hay que seguir yendo hacia el este Me cago en la leche y en la madre que me parió Son lagos que están contaminados por la radiación Hay un guante ahí Os lo prometo que me estoy cagando Y me estoy arrepintiendo de ir para aquí Nunca dejaré de hacer algo que ya estoy a punto de hacer Hostia hay ropa, hay ropa fija No me lo puedo creer que esto es de los niños de Chernobyl Esto será de los jodidos niños de Chernobyl chicos O sea está enterrado ahí Está putamente enterrado ahí Mirad lo desgastado que están Esto me está dando un muy mal rollo Vale mafia rusa tenemos un pequeño gran problema Porque acabamos de encontrar un río Y vosotros diréis que cuál es el problema La cosa es que tenemos que cruzarlo Si si como estáis escuchando tenemos que cruzarlo Tengo dos opciones saltar ahí Y hundirme literalmente con las piernas debajo del suelo Porque es que eso no sé cómo está Y la segunda opción es saltar ahí y que todo salga bien Que creo que es la menos probable Si muero hoy recordarme como un p***héroe Es imposible que salte y que llegue hasta ahí con el peso que tengo yo Saltar ahí es totalmente imposible ¿no? Bueno fijaros que ahí hay una pequeña superficie que sí Yo no tengo miedo a saltar Lo que tengo miedo es que la pierna se me hunda al suelo Eso es de lo que realmente tengo miedo Bueno pues habrá que comprobarlo ¿no? Vale Uf 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 A ver si puedo encontrar un sitio mejor para saltar Porque es que creo que aquí va a ser bastante complicado ¿Me está llamando alguien? No me lo puedo creer chicos Que me está llamando la p***a Egea La j***a Egea me está llamando Osea mi ex Acabais de escuchar eso es un p***o disparo Eso ha sido un p***o disparo chavales Ha sido un p***o disparo No, 100% ha sido un disparo Osea 100% ha sido un p***o disparo chavales Tenemos que irnos de aquí ya Cálmate Arta, cálmate, cálmate Tengo la imagen de Egea pero es que se escucha fatal Normal, estoy en mala conexión El vídeo se reunirá automáticamente cuando mejore la conexión Esto cada vez está yendo a peor Bueno, a Egea que le den que es mi ex y no me importa nada Me acabo de enviar un audio de Egea Y aquí si disparen seguro que no me van a encontrar Porque es que literalmente estoy rodeado de árboles A ver Egea ¿Qué haces? ¿Puedes volver a estar conmigo? ¿Qué? ¿Que vuelvo para estar con ella? Sí, anda ¿Cómo que no has entrado? No me lo puedo creer Qué ratos, qué ratos Ya te puedes cuidar, eh O sea, o vienes para estar conmigo o me enfado ¿Cómo que para estar con ella? A ver si te crees que soy tonta Y no tengo cuatro dedes de frente para enterarme lo que hace Más te vale que vengas para estar conmigo What the f***? Yo estoy con Andreita O sea, tendré que llamarla después Los de la casa, si veis esto Shhh, no le digáis nada, Egea El este está para ahí Por favor, que no me resbalen yo aquí Me cago en Dios Ostia, chaval No me lo puedo creer No me lo puto puedo creer, chicos La p*** valla Tenemos la jodida valla, chicos Tenemos la jodida valla Let's go Efectivamente, chicos El este nos ha salvado Buah, qué p*** locura, chicos Acabamos de llegar a la frontera de Rusia con Ucrania La pregunta es ¿Cómo vamos a cruzar por aquí? ¿Cómo vamos a cruzar por esta valla? Si hay jodida valla eléctrica, creo ¿Eso es eléctrico o no es eléctrico? Bueno, es hora de comprobarlo, ¿no? Los rusos nunca nos rendimos No sé si alguien se ha intentado colar por aquí o es que se ha caído accidentalmente Pero la valla, a ver Ostia, p*** tú Vale, y esto supongo que es eléctrico, así que creo que mejor ni tocarlo Quiero ver lo que hay ahí ¿Estáis viendo algo vosotros o no? En la cámara se acaba de encender un botón rojo Creo que es por la lluvia Así que hay que ir bastante, bastante más rápido La pregunta es ¿Cómo cojones vamos a cruzar la p*** valla? Escalarlo os digo yo que es totalmente imposible Es que esto lo veo bastante, bastante inviable, ¿eh? Madre mía, este camino no nos acaba Vale, ¿habéis visto? Hay un puto edificio ahí Hay un putísimo edificio ahí, chicos Hay un puto edificio ahí Hay un jodido edificio, sí, 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 perfecto Esto es lo que buscábamos Esta es la frontera 100% mafia rusa Y hay que cruzarla de alguna forma No sé qué cojones está pasando ahí Pero se escucha como coches o algo así, ¿no? No tengo ni idea Y creo que detrás de esto no habrá cobertura Por lo cual tengo que despedirme a Andreita Porque es que no la veré en bastantes días Si consigo entrar Estamos llamando actualmente a Andreita, ¿vale? ¡Andreita! Bueno, no me convendría, la verdad, gritar aquí bastante Y estoy ahora mismo en la frontera de Rusia con Ucrania Te digo que ahora mismo estoy en un bosque, ¿vale? Y esto es la valla, o sea, que es la frontera Entonces, yo me tengo que intentar colar como pueda O sea, va a ser bastante complicado Porque fíjate que tiene hasta malditas rejas Que electrocutan O sea, eso son cosas que como las toquen, vamos Estás reventado Por lo cual, Andreita Voy a intentar colarme ¿Pero por qué te tienes que colar? Porque tengo que ir a Chernobyl, Andrea Así que yo te quiero, Andreita Pero a lo mejor no nos vemos en bastantes días No, 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 ni te se ocurra, ¿eh? ¿Vale? No, mucho cuidado Sí, sí, yo voy a tener, vamos, cuidado No, lo siguiente Porque es que además tengo la sensación de que hay alguien No jodas, tío Ten cuidado en serio, ¿eh? Que me preocupes Andreita, yo por la mafia rusa hago lo que sea Mucha suerte, Arca Sí, mucha suerte Andrea, te quiero Pero... Nuestros caminos se separan actualmente No, 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 no Arca, no Sí, sí, sí No digas eso, tío Adiós, Andrea Chicos, tengo que colgar a Andrea Porque siento que aquí estoy en grave peligro Y no me jodas que hay otras pisadas del animal Un segundo mafia rusa Que creo que acabo de escuchar a alguien venir Creo que acabo de escuchar a alguien venir justamente por ahí O yo estoy putamente loco o es que me cago en Dios Quiero que todo el mundo que no esté suscrito se suscriba al canal para superar a Vinicius, chicos Porque esto, ¿en qué otro canal lo vas a ver en ninguno? Me acabo de mandar un audio a Andrea Arca, estoy aquí en la calle y de verdad que estoy súper preocupada Yo también estoy ahora, yo es que la quiero ver, la quiero ver, o sea, ya Pero necesito colarme en Chernobyl De verdad, Arca, vuelves a mi salvo Volveré sano y salvo, te lo prometo Si estás viendo esto, te lo prometo Que estés a mi lado, otra vez, de nuevo Tranquilo que estaré a tu lado de nuevo, vamos siempre y para siempre Tengo mucha suerte, ¿vale? Te quiero muchísimo Chavales, es hora de activar el modo supervivencia Acabo de ponerme una GoPro por si acaso detrás Porque si me voy a colar ahora mismo por la valla No podré grabar con la cámara Esos son dos personas Esos son dos putas personas vestidas de negro ¿Qué cojones? Hay un puto pavo que lleva un puto arma Mirad, mirad, mirad Ese lleva un jodido arma Esta gente es la que controla esta valla Sí, 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 sí Son dos personas que controlan la valla Hay que seguirlos para encontrar donde podemos entrar Pero hay que hacerlo sin que ellos se den cuenta Ellos están ahí Son dos jodidos putos policías Ahí están, ahí están Hay que ir poco a poco Sin hacer ruido Ahí están, ahí están ¿Qué cojones? Mirad Sí, sí, sí El de la izquierda lleva el puto arma Y el de la derecha Pero es que están enmascarados Vale, cuidado Cuidado porque se están parando Vale, se mueven, se mueven, se mueven Están todo el rato mirando Que sea la derecha, que sea la izquierda Esto puede salir o muy bien o muy mal Porque están ahí los dos tíos Tenemos aquí la pista esa Y ellos dos están ahí Vale, con cuidado que no haga ruido estas botellas Vale, estos dos tíos me tienen que llevar a una salida A una entrada 100% Porque ellos tienen que entrar o salir por algún lado Hostias tú, hostias tú Me cago en la puta Menos mal que yo me he vestido como una planta Está buscando algo el tío Y el otro lo está esperando ahí Yo soy una puta planta A mí no me veis Se están enciendiendo un cigarro Se están enciendiendo un puto cigano Esto es una buena cobertura Dios, qué buen lugar El del arma está fumando y el otro no sé lo que está haciendo Se mueven, chicos, se mueven, se mueven Creo que por ahí está la entrada A lo mejor estos dos son los que estaban disparando antes Vale, necesito que me lleven a una puta entrada Voy muy al descubierto aquí Vale, necesito llegar hasta ahí Sí, creo que la entrada está justamente por ahí Sigamos, 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 tranquilos Me las estoy jugando muchísimo Vale Me cago en Dios y en mi puta madre Tengo que meterme para el bosque 100% Ahí están ellos, aquí estoy yo Hay que meterme un poco para allá Si no me van a pillar 100% Mira que absolutamente todo el puto mundo se suscriba al canal, chavales Porque esto, esto es una puta locura Y vamos a superar al jodido Pinicio Jr. Da como una pequeña vuelta por ahí la valla A lo mejor ahí está la entrada Detrás de esto, detrás de esto Vale, sin hacer ruido Hay que meternos detrás Porque si la valla hace esquina No podré seguir por el bosque Creo que ahí está la entrada Porque están bajando esos dos Se están yendo para ahí, perfecto Vale, se acaban de parar el pavo Se acaban de parar, me cago en Dios Y en las 5 estampas del mundo Por aquí tiene que estar la entrada 100% La valla se acaba de acabar Y se están yendo para allí Estoy muy nervioso, joder Vale, se acaban de parar, me cago en Dios Se acaban de parar, me cago en Dios Se están echando un cigarro justamente ahí No sé si ahí está la entrada Si hay algo, no, tengo ni puta idea Pero ahí 100% ni que... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Al bosque, al bosque, al bosque Al bosque, al bosque Al bosque, que tiene un puto arma Que tiene un puto arma Al bosque Al bosque, al bosque Chavales, corre Me cago en la puta, ostia Corre, 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 harta Corre, corre Corre, corre Corre, corre 都 fueron ya tu vilrete ahhh... ¡seus! ¡seus! ¡no veloz! Allá, vete, no lo vete ¿Vete? ¿Qué? ¿Dá ¿zac�é? ¡Los tratos de dolor, ¿verdad? Me cago la puta! chico con la espalda ¡Nos te apoya! ¡No te apoya! Me cago la puta! Madre, te apoya ¡Sto! ¡Sto te apoya! ¿Por qué?! ¡Satéan! ¡¿Voy te apoya?! 退 estén Le día mi 낙計, no soy right me los vi, no covid, me todos están aquí no, a block. Les finalidades a pleno You are right! Les finalidades lo que dice yo Y quién le dice, images ratos, que brasileñovel tú quién la mierda Gracias por ver el video.